Hola a todos, mi nombre es Antonio Martínez, soy el propietario y director de Ventos Bali en Indonesia, un centro de buceo que opera al 100% en español para el público hispano hablante. Y bueno, vamos a contaros un poquito lo que podemos ofreceros allí, al buceador. Bueno, Bali es un destino que tradicionalmente se ha conocido por otras cosas, no por el buceo. Tiene un buceo muy bueno y aquí estamos nosotros un poquito para promocionarlo. Como podéis comprobar aquí, habéis visto aquí las imágenes de tierra, hay campos de arroz, templos, hay muchísima cosa para visitar. Pero eso no quiere decir que el buceo no sea igualmente espectacular. Tenemos paredes, tenemos pecios, tenemos mcdiving, tenemos aracife de coral, tenemos vida pequeña, tiburones, tenemos mantas, tenemos un poquito de todo. Desde luego un buceador en Bali no se va a aburrir. Actualmente alberga más de 400 especies de peces, se han catalogado, y como 80 de coral. Mucha abundancia de vida y muy buenas condiciones. No suele tener corriente, no suele tener oleaje, la visibilidad suele ser buena. Y es una inmersión que puede hacer cualquier buceador. La atracción son los tiburones. Punta blanca de arrecife, siempre están allí, la verdad es que se pueden garantizar. Desde pequeñitos, baby sharks, a tiburones grandecitos, de dos metros y pico. Bancos de peces, Napoleón, gorgonias. Además, la verdad es que hay dos inmersiones que merecen mucho la pena hacer. En Manta Point, como su nombre indica, tenemos una concentración grande de mantas, mantas virostris. Se suelen ver grupos de entre 4 y 12, a veces un poquito más, y depende mucho de la época. Y en Crystal Bay tenemos de junio a octubre, suben de la profundidad los mola-mola gigantes, los peces noceánicos. Unos gigantes de unos 3 metros de envergadura. No se suelen ver en muchos sitios del mundo. Y, bueno, la gente se vuelve loca. Quiere verlos, son grandes, son pacíficos, no se mueven mucho, permiten mucho al fotógrafo, por ejemplo, que se le acerque bien. Y al final, bueno, hacer que un día no se haya venido a ser un día inolvidable. Vale ofrece un puntito de buceo en el noroeste, un poquito más complicado de hacer, hay que pernoctar allí. No se hace como parte de un programa normal, es una extensión, que es el Parque Nacional de Menyangán. Y el buceo encierra una cosa muy especial. No se explota, no está masificado, no va mucha gente. Y sería una cosa un poco para gente que va más de una semana a Bali, para que disfrute la isla ya al completo. Y a Bali, buceo, tierra, un destino mixto para hacer vida pequeña, vida grande. Y no tan difícil ni tan complicado, porque lo estamos ofreciendo en español, desde Europa, desde Estados Unidos, desde México, desde Chile. Hay muy buenas conexiones para todo el mundo. Ahí tenemos, aparte de que hay muchas agencias de viajes operando, que te pueden montar un buen paquete. Hay como cuatro compañías, siempre con escala en otra ciudad europea o ciudad asiática. Y en un máximo de 20 horas, el viaje es un poquito largo, se puede llegar a Bali bien, con comodidad. Nos podéis mandar cualquier tipo de consulta, cómo llegar a Bali, precios, opciones de alojamiento, transfer, puntos de buceo, discusiones por la isla, lo que queráis. Os esperamos en Bali, espero que vengáis muchos este año. El agua de Bali os espera allí, la visibilidad, la temperatura calientita. Y ahí os esperamos, para que vengáis a vernos. La mejor temporada tradicionalmente es de junio a octubre, porque es la estación seca. Si queréis un poco de garantía de buena visibilidad y sol, para unas buenas vacaciones, mejor de junio a mitad de noviembre. Gracias.